Hola a todos, mi nombre es Camila y hoy vamos a estar hablando de el libro nuevo de Outlander, Go Tell the Beast That I'm Gone. Esta va a ser una discusión, una reseña o un book chat con spoilers, así que si no leyeron el libro, les dejo por acá la reseña sin spoilers para que vayan a ver ese video. Antes de empezar, vamos a pedirles que se suscriban a nuestro canal, que nos den un like y que activen la campanita, así saben cuando subimos videos. Además, con mi amiga Julie tenemos un club de lectura que se llama The Sassanact Tales por Instagram, acá les dejo el arroba para que también vayan a seguirnos por ahí. Hacemos contenido de libros, hacemos juegos, trivias, reseñas y también hacemos lecturas conjuntas. En este momento estamos haciendo la relectura de los libros de Outlander, pero también hacemos lecturas conjuntas generales, así que hay algo para todos los gustos. Así que ahora sí, vamos con los spoilers. Para empezar, la historia comienza cuando Brie y Roger vuelven a Razor's Reach después de un par de años y se vuelven a reencontrar con Jamie y con Claire. Esas son escenas que realmente las disfruté un montón. Vengo hace años esperando esta escena y yo realmente pensé que el libro iba a empezar un par de días después y no fue así, o sea, el libro comienza en el momento donde termina el libro anterior y eso me encantó. Fueron escenas que superaron todas mis expectativas, amé el reencuentro, amé las conversaciones que tuvieron en familia y amo, por ejemplo, que Roger está básicamente enamorada de Jamie como todos. Y cuando Jamie le dice, te extrañé Roger Mack y él, todo emocionado. Algo que me llama mucho la atención es cuando Brie y Roger cuentan cómo fue el pasaje hacia el pasado esta vez y les pasó algo distinto que nunca les había pasado antes, que es que es como que se quedaron atascados en ese vacío, en ese espacio entre los tiempos. Y Mandy lo nombra a Jamie y es eso lo que los une y los puede ayudar a atravesar. Y cuando le cuentan esto, Jamie se emociona todo y empieza a llorar. Y Jamie me encanta que le dice, no, tranquilo abuelo, no llores, nos trajiste a casa. No, no, lo amé. Una temática central a lo largo de toda la novela es el tema de la familia y ver cómo el clan Fraser fue creciendo. Me emociona mucho pensar que en un principio tan solo eran Claire y Jamie y ahora tienen esta familia enorme. Una de las escenas que me encantó pero a la vez la odié es cerca del final del libro cuando Jamie está escribiendo su propio testamento. Obviamente es algo que nos pone muy tristes porque, bueno, la idea de que Jamie deje de existir es como... No, no, no puede pasar. Pero a la vez era súper emocionante ver cómo él pensaba en cada uno de los miembros de su familia. Una escena como que me emocionó un montón. Una cosa que está muy presente en este libro es la temática del paso del tiempo, ¿sí? Y ver que Jamie y Claire ya no son los que eran antes. Nada, es todo una temática, ¿no? El hacerse grande. Claire también termina el libro Toda Canosa. Que eso también es algo muy significativo, ¿no? En la novela en sí. Dos personajes que quiero destacar puntualmente de la familia Fraser son Mandy y Fanny. Son dos personajes que los amo, me parecían adorables. Cada vez que aparecía Mandy, yo estallaba de la risa. Me encanta su carácter. Me encanta que haya sacado el carácter fuerte de los Fraser, que es como explosiva. Y que hasta a los adultos le tengan como un poquito de respeto. Me encantó, por ejemplo, la escena cuando Claire le está contando a Jamie sobre la hermana de Fanny. Y Jamie se empieza a imaginar, dice, no, porque si Mandy, por ejemplo, matara a alguien y después cometiera un suicidio, yo la extrañaría un montón. Y Claire dice, me resultó curioso que la idea de que Mandy asesinara a alguien no era algo tan loco. O sea, como que era algo que tranquilamente podría pasar. Otro personaje que amo es Fanny, me parece una dulzura total. Y amo que Claire y Jamie la hayan adoptado. Me parece hermoso y realmente todo lo que pasó esa nena, pobrecita, te dan ganas de abrazarla y cuidarla. Una cosa que me desesperó realmente desde el principio de la novela hasta el fin, es la cantidad de augurios de muerte que había. De por sí, ya el título, ve y dile a las abejas que me he ido, me parecía como un augurio de muerte muy grande. Porque era, ¿quién se ha ido? ¿Y por qué? ¿Quién se murió? Entonces yo estaba constantemente buscando y esperando el momento de que se muera alguien. Y nada, eso me daba muchísimo miedo. Y más allá del título, había un montón de augurios todo el tiempo. No sé, por ejemplo, había un capítulo que se llamaba The Green Reaper. Después había otra parte donde escuchan, cuando aparece la perrita Bluey, escuchan el aullido y Claire dice ¡Ay! Parece una banshee, que era como un espíritu que anunciaba la muerte en la familia. Después también hay frases tipo, bueno, me despedí de ella y no sabía si era la última vez que la iba a ver. Era como, bueno, basta, basta porque ya me está angustiando, me da miedo. Y al final no es un libro donde haya mucha muerte. Diría que hay muy pocas muertes. Pero bueno, sí para mí hace más referencia a la posibilidad de que Jamie se muera. No, por esto que veníamos diciendo, no solo por el paso del tiempo, sino porque Jamie, bueno, recibe como esta profecía, llamémosle, que lee en el libro de Frank, ¿no? De que él se va a morir ese año, entonces, es como que uno está esperando eso, ¿no? Después también, por otro lado, tenemos a William y a John, que están metidos en la búsqueda de Benjamin, a ver qué pasó con él. Y en general, en libros anteriores, los libros narrados por John o por William no suelen gustarme tanto. Generalmente yo como que quiero volver a estar con Jamie y con Claire, quiero saber qué está pasando con ellos. Realmente no me interesa mucho lo que está pasando con la British Army, generalmente. Pero como William ya no es más parte del ejército británico, no se me hicieron tan pesados estos capítulos. Necesito que John y que Willie se unan al Clan Fraser, urgentemente. Porque es como lo que le falta para que la familia esté toda unida y sea perfecta. Y también necesito que Jamie lo perdone. Lo perdone a John. Obviamente eso es una temática también a lo largo del libro. A ver si Jamie, que medio, bueno, con John la mitad está como rota. No puede perdonar que se haya casado con Claire. Y tampoco medio como que la termina de perdonar a Claire. Pero es como una gran temática también del libro. Amo que Claire y que B lo aman a John. O sea, como todos. Y en un momento Brie dice como, ay, Lord John. Es como, es mi persona favorita fuera de esta familia. Y yo, sí. También necesito que William, ya está. Que se amigue con la idea de que es un Fraser, que se una a la familia. Me encantó cuando la conoce a Brie, que empiezan a compartir y a crear ese vínculo de hermanos. Y me encantó que desde un principio él ya la presenta como su hermana. Es como que él ya se hizo la idea de que, bueno, es su hermana. Y va y la protege. Y a la vez chocan y se pelean. Porque, bueno. Fraser. Y a ver, si bien uno quiere que forme parte de la familia, es súper entendible porque es muy abrumador. Porque no es solamente aceptar a Jamie como padre, sino aceptar a su hermana, a sus sobrinos, a todos sus otros hermanos adoptivos. Entonces, es toda una familia. Y amo cuando se encuentra con Brie, le dice que él pertenece a eso. Y nosotros somos tuyas, le dice. Después también, William está metiéndose con esta Amarantha, Amaranthes. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Que es básicamente la esposa de este Benjamin, que es su primo. Entonces, por un lado, no me cae bien, por ejemplo, cuando le hace la proposición a William de casarse con él. Haciéndole creer que su marido está muerto, ¿no? Y le propone como tener hijos con él. Y que él, que se quiere despojar de su título, le sea sus títulos a sus hijos. Porque me parece como súper manipulador. Pero, a la vez, bueno, podemos entenderla porque, bueno, básicamente estaba tratando de sobrevivir en un mundo de hombres, ¿no? Pero es como que es un personaje que no sé qué pensar. O sea, por un lado, hay escenas donde me cae bien y entendemos por qué hace lo que hace. Pero, por otro lado, no sé. No sé si me gusta mucho la idea de que ella se quede con William. Que aparentemente se van a casar o van a estar en algo. No sé cómo me siento todavía con respecto a eso. Después, con respecto a otros personajes, Fergus y Marsali no aparecen mucho en la novela. Sí vuelve a surgir esta temática de los padres de Fergus, quienes eran. Que ya habíamos visto algo en los libros anteriores. En este libro, Fergus descubre quién era su madre. Que me dio mucha lástima porque realmente es muy triste la infancia de Fergus. No solo que se crió ahí en ese ambiente tan hostil para un niño, sino que él sabía que probablemente alguna de las prostitutas era su verdadera madre. Y él nunca supo quién era. Entonces, se entera cuál de ellas era su madre. Y se entera, lo que nosotros ya sabíamos de otros libros, que es el hijo del cómic Saint-Germain. Ahora, esto no es un dato menor. Aparentemente encima es hijo legítimo. Entonces, esto no es un dato menor porque esto nos abre un montón de preguntas. ¿Será Fergus un viajero? ¿Podrá viajar en el tiempo? O sea, nunca se dio la cuestión de que él se acerque a las piedras. No sabemos si las puede escuchar. Pero hasta donde sabemos, el gen de los viajes en el tiempo es hereditario. Entonces, si él era hijo del cómic Saint-Germain, debería poder viajar. Y aparte, sabemos que el cómic Saint-Germain le gustaba experimentar con esto. Y buscaba a mujeres que también tuviesen esta aura azul que tienen los viajeros para poder reproducirse. Esto no está en la saga principal, sino que está en una novela, The Space Between. Pero es muy probable que Fergus pueda viajar en el tiempo. Si es verdad que el cómic Saint-Germain era su verdadero padre. Algo que no me gustó mucho de esta parte es la conversación que tiene Fergus con Roger. Porque es como que de repente Fergus sabía todo. Sabía que Claire era una viajera y nosotros ni enterados. No saben que sabemos que sabemos que sabemos que sabemos. Rally, no me gustó eso. O sea, me hubiese gustado de última que le cuenten. Con respecto a otras revelaciones que tenemos en este libro. Vemos que Brie quedó con algún problema en el corazón después de ese último viaje. Donde ellos quedaron atascados en este vacío entre los tiempos. Eso le dejó secuelas y tiene como fibrilaciones en su corazón. Por suerte no es nada grave. Por un momento me asusté porque yo ya estaba tan obsesionada. Viendo augurios de muerte por todos lados. Que yo ya estaba, bueno, se va a morir Rick. Bueno, se va a morir Jamie. Bueno, estaba como loca. Por suerte no fue nada. Y con respecto a los viajes en el tiempo. Voy a hacer un video puntual dedicado a cómo es la dinámica y cómo funciona. Y toda la información que tenemos sobre los viajes en el tiempo. Porque, bueno, es muy largo. Pero, bueno, sí tenemos varias revelaciones sobre cómo funcionan estos viajes. Pero lo que me llamó mucho la atención es que Davey, el nuevo bebé de Brie. No puede viajar en el tiempo que, lo que decíamos hoy, que el gen era hereditario. Pero, aparentemente, tener dos padres viajeros no te garantiza que vos puedas viajar. Y también me llama mucho la atención el don que tiene Mandy y Jamie. Que se pueden percibir entre sí y pueden percibir si están en peligro. Y pueden ver el aura de las personas, como todos los viajeros, que se pueden reconocer entre sí. Porque tienen esa aura azul. Pero Mandy le dice a Jamie que él tiene un aura color agua. Y que Davey también tiene un aura que es igual a la de Jamie. Entonces, por eso asumimos de que Davey no es un viajero. Que es como Jamie, que no puede viajar. Siguiendo con la temática de viajes en el tiempo. Vemos como Claire empieza a tener cierto dominio sobre su don. Este don que aparentemente tienen los viajeros de curar con las manos. Esto es algo que Roger ya le había contado. En realidad se lo cuenta al principio del libro. Que este doctor McEwan le cura o le alivia su dolor en la garganta. Y ella hace la conexión con lo que hizo Raymond años atrás. Cuando la salvó después de haber perdido a Faith. Y también esto nos remonta a el libro 4. Donde la India le hace esta predicción a Claire. Que ella va a tener total dominio de su poder. Una vez que todo su cabello esté blanco. Ella en un momento lo mira a Jamie. Y le dice, tengo que colores mi cabello. Y él le dice, es medio canoso. Como que no está totalmente canosa. Y después, al final del libro. Después de que ella lo salva a Jamie con su don. Termina toda canosa. Entiendo yo. O sea, como que en realidad lo describen de una manera que no terminas de entender. Si es como un reflejo de la luz o qué. Pero como que está toda blanca. Y algo relevante también con respecto a esto. Es que Roger le cuenta lo que este doctor McEwan le dijo. Y trae esta idea de que los humanos vivimos in media res. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando una historia está narrada in media res. No empieza de comienzo a fin. Sino como que empieza en la mitad del conflicto. Entonces, al decir que los humanos vivimos en media res. Está esta idea de como que no tenemos ni comienzo ni final. Y no sé por qué esta idea me suena a que va a tener que ver con el fantasma de Jamie. Otra de mis grandes obsesiones es el fantasma de Jamie. Que necesito saber... ¿Por qué? Necesito saber qué es. ¿Qué hace ahí? Y siento que esto puede estar relacionado. Porque para mí ese fantasma de Jamie. Es Jamie después de muerto. Al final de su vida. Pero sin embargo aparece al comienzo de la historia. Entonces va a haber algo de esta idea de... No hay principio ni final. También vemos a Claire que con su don termina salvando a la bebé. A esa bebé que habían muerto en el parto. Y obviamente la escena final cuando lo salva a Jamie. Qué momento. Qué momento. O sea, realmente creo que pocas veces recuerdo haber estado tan afectada. O sea, literal estaba sosteniendo el libro y me temblaban las manos. Porque por un lado no creía que iba a morir Jamie. Porque digo, ¿cómo se va a morir Jamie? Todavía nos queda todo un libro. O sea, si se muere Jamie... No. Nadie lee más nada. Pero a la vez digo, no sé. Ya viene zafando un montón. Entonces digo, bueno, capaz que sí. Y realmente había tantos aburios que yo ya estaba tan perseguida. Y después en la escena en sí, que a él le dan tantos disparos. Y está Roger y está Ian. Que todos dicen, he's dead. He's dead. He's gone. He's gone. Era como... No, ¿cómo? ¿Cómo que he's dead? No. Nada, me desesperó mucho. Y es más, como sabía que iba a desesperarme, capté mi reacción. Ay, yo no te puedo creer. No, no me muero. Dios, qué manera de sufrir. Sí me pareció hermoso de que sea Claire la que lo salva. ¿No? Y siento que fue una escena muy intensa. Donde realmente ella es como que... Su alma no dejó que Jamie, que el alma de Jamie, se fuera. Lo sentí como un momento muy, muy significativo. Y siento que esto también puede llegar a tener que ver con el fantasma de Jamie. Porque es como que fue un momento tan intenso y la conexión de sus almas tan grande que siento que eso tiene que haber dejado secuelas, ¿no? Entonces siento como que sus almas de cierta manera ya estaban unidas y predestinadas. Pero es como que siento que esto puede ser una de las explicaciones para el fantasma de Jamie. Porque es como que sus almas están entrelazadas y no tienen principio ni final. Otra vez esta idea de Inmedia Res. Entonces puede ser que el fantasma de Jamie, una vez muerto Jamie, porque en algún momento se va a morir, vaya al comienzo de la historia, pero es como que le da un toque circular a toda la historia. Y eso me gusta mucho. Sí me da miedo quedarme con dudas y que no haya una explicación, no sé. Es como que siento que ya a esta altura todo el mundo está el fantasma de Jamie, el fantasma de Jamie. Y es como que va a ser muy difícil que cubra las expectativas de todo esa explicación. Así que bueno, no sé, me da miedo también. Otra cosa, hablando de fantasmas, es este indio que se les une, el Sachem, que puede haber fantasmas y ve que el fantasma de Frank está rondando siempre a Claire y a Jamie. Eso, bueno, me pareció como, no sé, significativo. Y que también quizás se ate un poco a la explicación del fantasma de Jamie. Y hablando de Frank protegiéndolos, algo que no me terminó de quedar claro o en realidad para mí no lo dijeron, no lo aclararon, es qué onda el libro ese que escribe Frank. Bri trae este libro del futuro, escrito por Frank, y en el libro Frank dice que Jamie Fraser va a morir ahí, ¿no? James Fraser. No sabemos si estaba hablando realmente de Jamie. Jamie es como que lo toma como una provocación, porque sabemos que el personaje de Frank no era mala persona. Realmente Frank no era mala persona, pero era bicho. Él sabe que Claire vuelve al pasado en algún momento. Durante su vida, durante esos 20 años, él se entera de que Jamie Fraser estuvo vivo. Se entera de que Claire en algún momento en el futuro va a volver a viajar. Pero bueno, no tiene explicación por qué puso eso en el libro, ¿no? No sabemos si es algo parecido a lo que pasó con el incendio, que en realidad el incendio sí se produjo, pero Jamie y Claire no murieron ahí y al final una persona escuchó la noticia y tipió mal la fecha. O sea, entonces ese anuncio que ellos pensaron que era real tiene una explicación. El libro de Frank no, pero bueno, ¿no? Como que no tiene explicación. O al menos yo no lo entendí. También otro evento importante que ocurre en la historia es la rebelión de algunos de los inquilinos de Fraser's Bridge, de los tenants, porque varios de los inquilinos en Fraser's Bridge son loyalists, o sea, son personas que están a favor de la corona. Y Jamie es un rebelde, ¿no? Está a favor de los revolucionarios. Entonces, de repente se organizan y quieren captularlo a Jamie y entregarlo. ¡Oh! ¡Qué bronca que me dio! Traidores todos, ¿no? Muchísima bronca. Y me gusta lo que hace Jamie, que dice, los echo a todos, los destierra a todos del Fraser's Bridge. Y después, obviamente, como es Jamie, afloja, porque después vienen las esposas y vienen los hijos a decir, por favor, no nos dejes en la calle. Y me encanta la resolución que toma, que dice, bueno, está bien, no los voy a dejar en la calle. Pero todos los contratos que yo tenía con sus maridos, tac, tac, los rompe todos. Y dice, ahora vamos a tener nuevos contratos, pero no con sus maridos. Yo con su marido no quiero tener nada que ver. Yo quiero contratos con ustedes. Y las hace a las mujeres propietarias de sus hogares. Eso me encanta. Me encanta. Aplausos para Jamie. Ya llegando al final, quería hacer algunas críticas. Sí me parece que Diana Gabaldon está usando recursos narrativos que ya ha utilizado en el pasado. Por ejemplo, esto de que los personajes leen un documento que dice que se van a morir en tal momento. Eso ya lo vimos. Lo vimos cuando ellos vieron el anuncio del incendio. Me pareció como medio repetitivo. Otra vez, de repente, les llegó como la premonición, la profecía de que iban a morir tal día. Por eso también me daba miedo de que se cumpla eso. De que Jamie verdaderamente muera. Porque digo, si no se muere, al final es como medio lo mismo que el incendio. A ver, estoy muy feliz de que no se haya muerto, claramente. Pero me pareció como medio repetitivo. Otro ejemplo de estos recursos repetidos es que Richardson, por ejemplo, nos enteramos que es un viajero en el tiempo. De repente, él viajó al pasado para prevenir que América gane la guerra. Y así hacer que lograr la abolición de la esclavitud mucho antes. Y evitar, por ejemplo, la guerra civil americana años después. Esto me parece muy igual al grupo de Ottertooth y Donner, que querían viajar al pasado para prevenir la masacre de los pueblos originarios. Me parece muy parecido a Gailies, que es como que viaja al pasado para intentar que los escoceses ganen la guerra. Es como que son cosas que ya hemos visto. Entonces, eso no me copa tanto. Todas estas críticas no quiere decir que yo no haya disfrutado del libro. El libro lo amé. Amamos cualquier cosa que escribiera todavía en la botón. Pero, siguiendo objetivos, sí siento que utiliza recursos medio repetidos ya. Sí, de todas maneras, me gustó que este Richardson sea un viajero en el tiempo. No me lo esperaba. Y me pareció súper creepy la manera en que nos enteramos que es realmente la misma persona que Brie recuerda. Porque tiene como un defecto como en las orejas, como si tuviese una cirugía plástica. Me pareció como súper creepy esa parte. Sí, obviamente, pobre John. La liga siempre de arriba. Me da mucha bronca lo que está pasando con John. Que básicamente, bueno, lo tienen ahí secuestrado en este barco. Que lo van moviendo del lugar y no lo pueden encontrar. Y realmente su vida corre peligro. Entonces, realmente, John, como siempre, es un personaje que amo. Pero que me da muchísima, muchísima lástima. Todo lo que le toca vivir. Gracias, Dios. Y sí me gustó, obviamente, el final. Ya la última página del libro. Donde Willy va a recurrir a la ayuda de Jamie. Va y le dice, necesito tu ayuda para salvar a John. Por favor, Jamie, andá a rescatar a John. Necesitamos que Jamie y John se amiguen. O sea, si no existiera Claire, shippeo a John con Jamie. Pensando en el futuro, todavía me quedan muchas dudas. Que espero que sean resueltas en el libro 10. Me da mucho miedo quedarme con dudas. O decepcionarme con ciertas explicaciones. Me gustaría saber cómo funcionan los viajes en el tiempo. Y tener alguna certeza. Me gustaría que aparezca Master Raymond. Y que me explique cómo funciona todo. Me gustaría saber por qué algunas personas pueden viajar y por qué otras no. Si es una mera cuestión de genética. Y por qué, por ejemplo, David no puede viajar. Eso me re sorprendió. Esas cositas. Me gustaría saber si Pergus puede viajar, por ejemplo, también. En conclusión, tardé un montón en leer el libro. Me llevo como dos meses. Pero tampoco me arrepiento de haberme tomado mi tiempo. Porque siento que pude aprovechar cada momento y disfruté cada escena. Así que nada, lo amé. Obviamente tiene un 5 de 5 estrellas. Si no lo leyeron, veanlo. Igual si no lo leyeron, no sé qué hacen acá al final del video. Porque ya se les publicaron todo. Pero nada, como siempre, me encantó. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Les pido otra vez que se suscriban. Que nos den like. Y comentenme, por favor, lo que piensan sobre todo lo que estuvimos discutiendo. Porque me interesa mucho. Así que debatamos en los comentarios. Los veo muy pronto con más contenido de Outlander. Adiós.